Corría el año de 1932 y un 15 de octubre, con tan solo 28 personas, nace el Banco de Comercio S.A. Hoy, en BBVA México, ya son más de 42.000 colaboradores y 27 millones de clientes. Tal vez, suficientes personas como para habitar el entonces y apenas descubierto, Planeta Plutón. Un banco con ideas modernas desde hace 90 años.